Un vecino de San José afirma que su seguro de desempleo fue desactivado de manera injustificada, dejándolo expuesto a graves dificultades financieras. El hombre, cuya identidad se mantiene en reserva, enfrenta ahora una deuda cercana al millón de colones con un banco por un préstamo de vivienda. Me quedo sin trabajo y el mismo día que me quedé sin trabajo, activé el código de, perdón, el seguro de desempleo. Entonces fui al INSS, me lo activaron y me dijeron que era por 11 meses o 11 pagos en realidad. La cuestión fue que se empezaron a hacer cargo de los pagos y yo me di por desentendido. Resulta que de un momento a otro me llaman del banco y me dicen que el INSS dejó de pagar. Según el afectado, inicialmente había consignado su confianza en el seguro de desempleo, que fue contratado para cubrir un periodo de 11 meses. Sin embargo, su sorpresa fue mayúscula al descubrir que dicho seguro fue desactivado al cabo de tan solo 6 meses. Me avisaron 3 meses después, entonces en 3 meses después ya yo debía más de 500 mil colones. Se acumularon 2 meses más y me dijeron que debía casi un millón de colones, que para hacer un arreglo de pago tenía que aportar como 600 mil colones, casi 600. Y la cuestión fue que apareció de que ya yo laboraba para una empresa, pero lo que pasaba eran servicios profesionales. En el Instituto Nacional de Seguros indicaron que los contratos son de carácter privado y que por eso no pueden dar detalles del caso. Y aclararon que la desactivación se da una vez que aparecen salarios reportados a la caja costarricense de seguro social. En el momento en que se aplica el seguro, el seguro va a pagar las cuotas mensuales de la operación crediticia por el plazo de 11 meses. Siempre y cuando en esos 11 meses no tenga actividad económica, porque lo que cubre la póliza es el no poder pagar la operación dineraria por pérdida de trabajo. Pero si obtiene ingresos económicos por otros medios, porque está haciendo un emprendimiento, porque está siendo trabajador independiente, la entidad aseguradora deja de pagar las cuotas mensuales. En el caso de este hombre, adquirió varios empleos temporales de forma independiente, aspecto suficiente para que se llevara a cabo la desactivación del servicio. Investigar si efectivamente ese contrato que se firmó tenía esa limitación. Y de lo contrario, entonces se debe de presentar la denuncia en la SUGES, la superintendencia de seguros en nuestro país. Es importante que los consumidores lean siempre la letra pequeña. Si se deja de pagar las cuotas mensuales sin previa información, se vulnera un derecho fundamental de renunciar. Entonces pone en riesgo y vulnerabilidad a la persona a perder la garantía real de pago, si es la vivienda, si es el vehículo, etc. Las pólizas de protección crediticia no se venden en forma individual, sino que se colocan en forma colectiva por medio de entidades financieras. Dicha entidad debe garantizar al INSS que las personas que figuren en el reporte que sirve de base para la emisión del seguro, cumplan todos los requisitos. Entre ellos, residir permanentemente en el país y tener al menos 18 años. No hay fidelidad en los bancos con los clientes que hemos pagado por años. Y en realidad el INSS tampoco va a hacer nada, porque ya me dijeron que pusiera una apelación y que la apelación ellos la revisaban, pero tampoco eran, no iban a hacer nada. Y la única solución es no pagarles. Una vez que se dé la desactivación de la aseguradora, se deberá notificar al consumidor. Le informó Smith Jiménez Rojas.